Entré con el señor Rodolfo Arredondo. Hoy aprendí a hacer una nieve de nopal. ¡Eso! La preparación es azúcar, fécula de ameais y es todo lo que se le pone. ¿Sí? Entonces aquí lo vamos a vertir aquí, mira. Vamos a entonces hacer nada más un sabor, pero lo voy a repartir en dos. No se puede la leche, ¿eh? Déjame la enciendo, ¿sale? Y le vamos a poner su azúcar, mira. Ya tenemos todos los ingredientes aquí. Entonces volvemos a encender nuestra licuadora industrial. Ahora pasamos al cuajado, en este caso para hacer el helado de nopal. Aquí vamos a vaciar el hielo, le ponemos la sal, vamos a poner a Alejandro a que cuaje su helado de nopal. Ahora se le hace bien, mira. Fíjate. Dijo un señor, hay que mover los dos botes. ¿Cómo ves? ¿Te gusta? A ver, pruébate. Pruébate, por favor. Muévelo. Muéve los dos botes. Tú puedes, Alejandro. Tú puedes, amigo. Eso, eso es mover los dos botes. Eso es mover los dos botes. Mira, fíjate bien, fíjate bien. No es pesada la nieve. Si se hace pesada, ya la tenemos un poco más congelada. ¿Sí? Vente para acá. Agarra tu bolita así como si la fueras a hacer. Como tú quieras agarrarla, chiste que te la traigas. Vamos a probar. ¿Dale? Se ve. Ahí no me fue al colegio. Eso. Primero. Pregunta difícil, Alejandro. ¿Cuál fue tu favorito de los tres? ¿Pues los tres? Uno. El medio. Eso. Pero. La de nopal. El medio. Sí. La de nopal. No. La de nopal. La de nopal. La de nopal. La de nopal.